de este acuerdo que permite cumplir un compromiso del Cabildo con el club. Al terminar la temporada pasada, en los actos que hicimos de recepción del equipo, señalamos la necesidad, el objetivo de mantener la ilusión con la que terminamos la temporada pasada, a pesar de no haber conseguido el ascenso, la ilusión que entre todos y todas, a lo largo de, sobre todo en la última fase de la temporada, conseguimos para tener un club mejor y una isla mejor por el deseado ascenso. Yo no renuncio a ese objetivo en esta temporada, como presidente del Cabildo, creo que tampoco lo hace el club, y lo que queremos es prolongar ese estado de ilusión, impulsar al club en lo que es un elemento clave para ese objetivo, que es que el conjunto de la afición, el conjunto de la masa social del club, el conjunto de la isla, impulsa al equipo en ese objetivo. Y nada mejor para hacerlo, no encontramos ningún vínculo mejor que vincular de manera plena al club a nuestra principal estrategia de futuro, de isla mejor, de isla más preparada, de isla más capacitada, de isla con más valores, que está vinculada al proyecto y a la estrategia de Tenerife 2030, en donde queremos preparar mejor a nuestros ciudadanos de la isla, a los más jóvenes sobre todo, con mejor formación, mejor emprendimiento, más innovación y también la práctica del deporte como vehículo principal para el desarrollo de valores. Eso es la estrategia de Tenerife 2030 y con este acuerdo el club se vincula plenamente a la estrategia y para nosotros es un gran activo, porque detrás del club hay muchísimos aficionados, hay muchísimos jóvenes, hay muchísimas personas de esta isla que sienten los colores y que a través de este acuerdo también van a sentir la estrategia de Tenerife 2030. Y por eso quiero agradecer a Miguel y a su equipo que nos hayan vinculado al club con Tenerife 2030.